Voy a tocar la canción que es mía Ojalá me llame a usted La voz que medita Mientras tus recuerdos Se sube la nube Que desaparece Y aquí estoy parada En medio del cielo Juntando perfumes Dejando mis miedos Juntame en la alma Del viento de frío Y un vaso vacío Y ese sentimiento Juntame en la alma Del viento de frío De noche, de sueño Y yo sin voz De ti al infierno Mis ojos perdidos No cubren mis miedos No cubren mis miedos Podrá ser un vestido En honor a los miedos Y si eso no ocurre Y si eso no ocurre Seguiré en secreto Juntame en la alma Juntame en la alma Del viento de frío Del viento de frío Y ese sentimiento Juntame en la alma Del viento de frío Que no se sabe De noche, de sueño Y ese sentimiento De noche, de sueño Y ese sentimiento De noche, de sueño Y ese sentimiento Juntame en la alma Gracias.